Hola, buenos días, sean bienvenidos al video del día de hoy. Después de terminado el periodo marxista en el Ecuador, se da un desfragmentamiento del territorio ecuatoriano, ya que se crean cuatro gobiernos que dirigían una parte del país. Aquí aparece la imagen del doctor Gabriel García Moreno, el cual se convierte en el restaurador de la integridad de la patria. También se firma el tratado de Mapasinghe y un no tan conocido protocolo Mosquera Celay, que intentaba desaparecer al Ecuador, repartiendo una parte de su territorio para Colombia y otra parte para el Perú. Quédense hasta el final del video para conocer cuáles eran los motivos que llevaron a que tanto Colombia como Perú quieran repartirse el Ecuador. Recordándoles que pueden suscribirse a este canal si quieren más contenido de este tip. También pueden darle me gusta a la página del Chulla Gallardo en donde se sube contenido extra al tratado en estos videos. Y bueno mis chullas, comencemos. Después de la caída de Robles y el final de la revolución marxista, el Ecuador estuvo al borde del colapso por su inestabilidad política. Se encontraban en funcionamiento cuatro gobiernos en los diferentes distritos del Ecuador. Por una parte tenemos a la ciudad de Quito, en donde se tenía un triunvirato provisional formado por Gabriel García Moreno, Jerónimo Carrión y Pacífico Chiribú. Por otra parte en Guayaquil se daba la jefatura suprema del general Guillermo Frank. Esta jefatura suprema tuvo repercusiones en la ciudad de Cuenca, en donde la tendencia política era el franquismo. Y por último en Loja se crea un sistema federalista encabezado por Manuel Carrión Ping San, el cual quería cuidar la integridad de Loja y también del Ecuador. Es por eso que se declara este estado federal. Pero ¿cuáles fueron los antecedentes que llevaron a que se desfragmente el Ecuador? Esta parte de la historia del país se desarrolló en el año de 1859 y tuvo como actor principal a Gabriel García Moreno. Él se reúne con el general Franco en Guayaquil, pero las negociaciones no llegan a ningún lado. Es más, Franco envía un batallón de soldados a apresar a Gabriel García Moreno, quien escapa a Guaranda y luego a Riobamba. Ya en la ciudad de Riobamba aplaca una rebelión de un batallón fiel al moribundo gobierno central. Con la ayuda de un pequeño batallón formado en Cicalpa. Aquí se pueden ver algunos rasgos de sus dotes de estratega y de liderazgo, ya que este ejército lo forma en diferentes ciudades cercanas a donde se desarrolló el conflicto. Ya en la ciudad de Mocha y Molino, él fusila y mata a algunos rebeldes. Estos rasgos los van catalogando como mentirán, que era el término en que en esa época se conocía a las personas corruptas. Pero se debe entender el contexto en el cual se desarrolla esta situación. El Ecuador vivía en una guerra civil que podía acabar con nuestro país después de tan solo 29 años. Es por eso que la utilización de la violencia era normal. No solamente García Moreno la utilizaba, sino también Franco o Pinsano en Loja. Todos estos dirigentes utilizaban la fuerza como medio para sostener sus gobiernos. Un dato interesante se da con el retorno de Juan José Flores con deseo de ayudar a García Moreno en la lucha contra el Perú. Es importante destacar la figura de Flores, quien había querido afianzarse en el poder en periodos anteriores, llegando al punto de buscar poner un rey en el gobierno del Ecuador. Pero algo importante es destacar su papel como militar y estratega, el cual era impecable y por ende era un valioso aliado para Gabriel García Moreno. Una parte importante en esta difícil situación del Ecuador es el famoso Tratado de Mapasín. Mientras se desarrollaban todas estas actividades en la Sierra Ecuatoriana, a 263 kilómetros en dirección a la costa ecuatoriana, el general Ramón Castilla llegaba a las costas de Guayaquil. En su poder contaba con 15 buques de guerra y 5.000 soldados, los cuales estaban listos para tomarse la ciudad. El general Guillermo Franco decide reunirse con Castilla en el buque Amazonas, el 2 de diciembre de 1859, en donde se pacta que la posible guerra se detendrá hasta que el Ecuador logre consolidar su poder político. Este poder político debía estar en manos de una sola persona o en un lugar determinado, ya que recordando en ese momento histórico se encontraban cuatro gobiernos en funcionamiento. Franco no se rinde y sigue con las negociaciones con Castilla y es así que el 25 de enero de 1860 se reúnen en Mapasín, una aldea cercana a Guayaquil. Estos dos generales firman un Tratado de Límites entre los países de Ecuador y Perú, tomando en cuenta la famosa Cédula Real del 15 de agosto de 1802, en el cual se reconocía la soberanía peruana sobre los territorios de Quijos y Caneros. Por su parte, Castilla se comprometía a brindar apoyo en dinero, armas, hombres y municiones para engrandecer el ejército de Franco, el cual tenía planificado dirigirse primero a Quito, después a Cuenca y después a Loja, para consolidar el gobierno en manos del general Franco. El 24 de septiembre de 1860 se da una batalla en la ciudad de Guayaquil, la cual salva al Ecuador, ya que pone fin a los desgobiernos y consolida la tan anciana unidad nacional. Esta batalla de Guayaquil obliga a que Franco y Castilla abandonen el país para siempre, ya que la mayoría de la población se unen bajo un solo frente, que era la dirección de García Moreno. Ya más adelante, en el periodo Garciano, específicamente el 10 de enero de 1861, se reúnen en Quito una asamblea nacional, la misma que por decreto del 2 de abril de ese año declara el que el pretendido tratado de Mapasinghe es nulo, odioso y sin valor ni efecto. De la misma manera, en el Perú, el gobierno del presidente San Román desaprobó en el año de 1863 el tratado de Mapasinghe, después de que tanto Franco como Castilla dejaran el poder. Y así es como se termina y no se pone en ejecución el famoso tratado de Mapasinghe. Pero por otra parte, en la nación del norte también existían problemas limítrofes, ya que se celebra en secreto el famoso y no tan conocido Protocolo Mosquera-Celaia. Este protocolo se lleva a cabo con una reunión que se da el 16 de septiembre de 1859, en la cual el general colombiano Tomás Cipriano Mosquera se reúne con el ministro plenipotenciario del Perú en Bogotá, el señor Juan Francisco Zelay, con el objetivo de firmar un protocolo que buscaba eliminar al Ecuador de Sudamérica, repartiendo su territorio entre Colombia y el Perú. Esto se lleva a cabo con varias cartas que estos dos dirigentes, tanto de Colombia como el Perú, se enviaban. La comunicación volaba entre el Perú y Colombia, con varios planes para acabar con el Ecuador. En una de estas cartas enviada por Mosquera se puede leer lo siguiente. Algunos han creído que la existencia de esa pequeña nación del Ecuador era necesaria para la confederación granadina y el Perú. Yo juzgo lo contrario. Nuestros límites y los de ustedes se deben tocar. Este extracto es sacado del libro de Gabriel García Moreno y el Ecuador de su Tiempo, publicado en Quito en el año de 1941, exactamente en la páginas 145 y 147. Por otra parte, el ministro peruano responde a la carta con lo siguiente. Yo no encuentro solución, sino en la desaparición de esta nacionalidad, anexando su territorio por partes a los estados vecinos que ella daña con su existencia. Este pequeño extracto se lo recoge en el libro de Reyes, llamado Breve Historia General del Ecuador, tomo 2, en la páginas 128 y 129. En estos dos fuentes, tanto la Breve Historia General del Ecuador como la historia de García Moreno, se recogen estas cartas enviadas entre los dos funcionarios para destruir a lo que era el Ecuador. Pero entre los puntos más importantes de este protocolo se encontraba que el Perú proporcionaría fusiles, carabinas y artillería a Mosquera para una posible guerra. También el Perú pondría 50 mil pesos a la disposición de Mosquera. ¿Qué quería sacar Colombia con este protocolo? Mosquera proclamaría la separación del Cauca, anexando parte del Ecuador, excepto las provincias de Guayaquil, Manaví y Loja, las cuales irían al Perú como parte de su territorio. Aquí es donde la pronta acción de García Moreno no permite que se realice la separación del Ecuador, ya que él envía varias cartas a Émile Trenité, representante francés en el Ecuador, para que se dé un protectorado francés hacia nuestra república. Esto ha sido tomado en un acto de entrega de la patria a un dominio europeo, pero según varios historiadores como Manuel Galvez, Luis Rovalino Dávila y Juan Salvador Lara lo toman como una medida desesperada para evitar la desaparición del Ecuador, en un momento en donde la única solución era buscar ayuda en Europa. Por eso es muy importante comenzar el estudio de Gabriel García Moreno con la película Sé que vienen a matar, porque es una película en la cual se presenta una idea de García Moreno errónea y se toma ciertos puntos de su administración como algo que iba en contra del Ecuador, como por ejemplo este protectorado de Francia, que como lo pudimos analizar quería proteger a la república del Ecuador, más no entregar o hacernos una colonia francesa como muchas veces se cree. A lo largo de todos estos vídeos acerca de la época garciana se va a ir analizando y desmintiendo muchos de los mitos que se tienen hacia la figura de García Moreno y se reafirmará la idea de que él es uno de los mejores presidentes que tuvo el Ecuador, pero lastimosamente la imagen de él es errónea. Bajo este panorama conflictivo para el país entra a la presidencia constitucional del Ecuador el doctor Gabriel García Moreno, el 2 de abril de 1861 iniciando uno de los periodos más importantes de la historia del Ecuador, como ya se dijo, el conocido como el periodo garciano o el garcianismo, que para algunos historiadores es un periodo de conservadurismo católico. Y bueno, hasta aquí el vídeo del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante toda esta información y que les dé una idea completamente diferente de quién fue Gabriel García Moreno. Recuerden que es muy importante ver la película de Se que vienen a matarme para entender cómo se ha tergiversado la imagen del presidente García Moreno a lo largo de la historia. Recuerden compartir este contenido con alguna persona que piensen que les puede interesar las temáticas tratadas del día de hoy. También pueden dar me gusta a la página del Chulla Gallardo en Facebook para conocer datos extra de los que se trata aquí en el vídeo. Muchas gracias. Gracias.